La tierra convertida en un caos total, repleta de infames con afán de hacer el mal. Lugar inmundo es, desorden en cualquier dirección, con terremotos y volcanes siempre en acción. Oye, ¿eso no era de la película de Hércules? ¡Cállate, cállate, cállate! A ver, sabemos que hay muchísimas imágenes similares a todo lo que comenté acerca del libro del apocalipsis. De hecho, se suelen decir muchísimas cosas sobre este libro. Sin embargo, creo que es importante aclarar que todo lo que se dice es completamente falso. Y los que piensan así, pues digamos que están cayendo en un error muy común. Así que quédense para que se los explique. Creo que muchos estarán de acuerdo conmigo con que el apocalipsis suele dar miedo. ¡Mucho miedo! Pero esto no debería de ser así. La verdad es que el apocalipsis podríamos decir que es una prueba Rorschach para católicos. Ya saben, la prueba psicológica donde encuentras formas en manchas. No el superhéroe que tiene una máscara con la imagen de mis papás peleando en ella. Pero bueno, la pregunta aquí es, ¿por qué existen estas interpretaciones tan dramáticas? ¿De dónde salieron? ¿Por qué el apocalipsis inmediatamente significa el fin de mundo de formas tan horribles? Pues verán, muchas interpretaciones suelen venir de precisamente unas ideas que vienen del libro La agonía del gran planeta Tierra de Hal Lindsey. Según él, el apocalipsis habla de eventos futuros. Futuros para los años 70, pues. Y compara, por ejemplo, cómo Rusia es la bestia del apocalipsis. Gog y Magog eran la Unión Soviética. Y cómo ellos caerían en picado sobre Palestina y que Jesús volvería, los masacraría y establecería un reino de mil años en Jerusalén. Y muchas de estas interpretaciones suelen salir a cada rato a la luz. Solo cambiando algún personaje por otro, claro está. Y aquí es donde deberíamos hacernos la pregunta, ¿en serio creen ustedes que Dios nos daría un libro inspirado por él para que quedara completamente inútil durante 20 siglos? ¿Y que de la misma manera dicho libro solo sirva para decir, ¡Ey, ya voy para allá! Por supuesto que no, la Biblia es atemporal y esto tenemos que tenerlo muy en claro. Miren, no es sencillo explicar qué es lo que significa el apocalipsis. Algunos pensaron que era una metáfora de la lucha espiritual, otros que era un plan para la historia de la iglesia e incluso algunos que es una descripción codificada de la situación política de los cristianos en el siglo I. Pero ninguna de estas ideas llenan al 100, la verdad. Pero hay una forma de encontrar una explicación mucho más firme y adecuada. Para eso se tienen que leer los textos de los primeros cristianos en sus primeros años. Todo esto quedará más claro conforme nos acerquemos al final. Verán, debemos entender que la Biblia tiene dos sentidos. Uno literal, que describe eventos, personas o lugares históricos. Pero también hay un sentido espiritual, el cual pretende revelar una verdad acerca de Jesucristo, de la vida moral, del destino de nuestras almas o de las tres juntas. Obvio, debemos entender el sentido literal y conocerlo. Saber fechas, lugares, quién y por qué escribió lo que escribió, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es muy importante. Por eso es por lo que solo se puede interpretar la Biblia bajo la luz de la iglesia. Solo la iglesia puede interpretar la Biblia. Mucho de esto ya lo expliqué en otro video. Pero el apocalipsis de Juan parece mezclar lo literal con lo espiritual. Mientras su evangelio es muy claro en lo que dice, en el apocalipsis habla de forma muy cifrada y es que cuando Juan escribió el apocalipsis, pues estaba viviendo en un momento de guerra. Así que del lado espiritual solo diremos que Juan quería darle ánimos a todos esos cristianos que estaban en guerra y que estaban sufriendo mucho. Y sobre el lado literal, pues digamos que sí está hablando de la destrucción y el comienzo de algo nuevo. Pero no forzosamente sobre la destrucción del mundo ni nada por el estilo. Miren, déjenles explico. El cielo en el apocalipsis describe siete candeleros de oro y el altar del incienso están delante del santo de los santos. A la vez hay cuatro criaturas vivientes que sirven ante el trono. También habla de 24 ancianos alrededor del trono y también habla de un mar transparente como el cristal. Y en medio de todo esto estaba precisamente el arca de la alianza. Muy bonito, muy bello todo, pero ¿qué significa? Pues no es la primera vez que se vio algo así. Imaginemos que somos un judeo cristiano que habla griego en épocas de Juan. Prácticamente entenderíamos muchas cosas de la geografía de la época al mismo tiempo que sabríamos que Jerusalén era la ciudad. Es como si fuera la capital del mundo. Una fusión de Washington, Wall Street, Oxford y el Vaticano. Pero en el centro, el glorioso templo de Salomón. Un templo tan grande que todos conocían. Y entonces todos de esta época entenderían que así como en el apocalipsis, el templo de Jerusalén también tenía siete candeleros de oro y un altar del incienso. Las cuatro criaturas son los cuatro querubines que están tallados en el templo. Los veinticuatro ancianos eran representación de las veinticuatro divisiones sacerdotales que oficiaban a lo largo del año en el templo. El gran mar de cristal era la gran piscina de bronce pulida del templo. Una a la que le cabían cincuenta mil litros de agua. Así que sí, el apocalipsis revelaba precisamente el templo de Jerusalén. Y no era de extrañarse pues originalmente el templo de Jerusalén se hizo con la intención de imitar a la corte celestial. Y el apocalipsis precisamente se escribió entre el año sesenta y noventa después de Cristo. Curiosamente la destrucción del templo de Jerusalén fue en el setenta después de Cristo. Y es muy importante remarcar que esta destrucción del templo era algo sumamente terrorífico para todos. Imagínense, cuando Jesús pronosticó todo lo que le sucedería al templo en Marcos 13, todos le preguntaron ¿cuándo sucederá esto? Y es que era la destrucción de todas esas ciudades enormes que les comentaba, fusionadas en una sola. Y todo esto sucedió precisamente en los tiempos de Juan y él vio todo de primera mano. El apocalipsis en sí era una respuesta a todo ese temor que tenían los cristianos de aquella época, precisamente para consolarlos y hacerlos sentir mejor. Esto ante la inminente destrucción del lugar donde todos adoraban a Dios, hacían sus rituales, hacían sus sacrificios y donde cabe aclarar que el principal sacrificio era un cordero. Y es que esto del cordero es muy importante para que pongan atención. Verán, la palabra cordero es algo que suena 28 veces en los 22 capítulos del apocalipsis. No es un secreto que al decir cordero se refiere a Jesucristo mismo, pero es interesante porque Jesús es muchas cosas. Es señor, dios, salvador, mesías, rey, sacerdote, profeta y cordero. Todos títulos que implican sabiduría, poder y estatus social. Todos menos uno, el del cordero. Un animal que no es ni siquiera admirado. El león de judá, claro que es admirado. Es un animal imponente, pero solo aparece una vez en el apocalipsis, mientras que el cordero lo hace 28 veces. Y este título de cordero es sumamente importante para Juan, porque de hecho él es el que le da este título tanto en su evangelio como precisamente en el apocalipsis. En el Antiguo Testamento, cordero era igual a sacrificio. Está la historia de Melquisedec, quien es el primer sacerdote de la Biblia y quien hace un sacrificio que podría considerarse un spoiler de lo que haría mucho tiempo después Jesús, porque utilizó pan y vino en lo que después sería Jerusalén. A la vez está la historia de Abraham e Isaac, que todos conocen. Abraham lleva a Isaac para sacrificarlo, su hijo antes de partir le pregunta dónde está el cordero para el sacrificio y Abraham le dice que Dios proveerá el cordero y al llegar al lugar, Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, pero un ángel lo detiene y le dice que no lo haga y le dio un cordero a Abraham para sacrificarlo. Esto de Abraham sacrificando a su hijo y luego Dios dando a un cordero para que no lo hiciera es también un mega spoiler de lo que haría después Jesús sacrificándose para que nosotros pudiéramos vivir. También el cordero es muy importante para la historia de la liberación de Egipto, donde cuando Dios iba a matar al primogénito, los judíos tenían que pintar su puerta con la sangre de un cordero sacrificado. Todo esto ya lo vimos en otro video por si quieren revisarlo, pero basta con decir que precisamente Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque así como el sacrificio de Abraham, él apareció para que la humanidad no muriera. Y como Melquisedec realizó un sacrificio con pan y vino y como los judíos del éxodo, Jesús ofreció su propia sangre sobre un madero con todas las características necesarias para que el pueblo de Dios no muriera. El sacrificio del cordero en el templo de Jerusalén no estaba completo hasta que el sacerdote consumía el cordero. Todo esto es sumamente importante para Juan y de hecho lo remarcó tanto en su evangelio como en el Apocalipsis. Y todo esto es tan interesante porque de hecho el evangelio de Juan es el más diferente de todos, porque a diferencia de los otros tres, digamos que el de Juan no está contado de manera cronológica. Está hecho todo un desorden como si fueran las películas de Star Wars. Y esto es porque Juan quería tocar aspectos que los otros tres evangelios no habían tocado tanto. Esto del cordero es sumamente importante no solamente para su evangelio, sino también para el Apocalipsis. ¿Pero qué significa este sacrificio en el Apocalipsis? ¿Qué realmente dice este libro? ¿Habla entonces del fin del mundo? ¿Cuándo ocurrirá? Pues estas preguntas las responderé en la parte 2 de este video que saldrá en unos días y que te dejaré aquí en las pantallas finales. Mientras tanto comparte, dale like al video y suscríbete con la campanita para motivarme a subir más contenido. Y sígueme en mi Facebook e Instagram. Y recuerden que una fe consciente es mejor que una fe ciega. Yo soy Paco Ornelas y que Dios los bendiga. Yo soy Paco Ornelas y que Dios los bendiga. Yo soy Paco Ornelas y que Dios los bendiga. Yo soy Paco Ornelas y que Dios los bendiga. Yo soy Paco Ornelas y que Dios los bendiga.